¿Qué es el libro de Isaías? Y luego del 16 al 20, escuchen la palabra del Señor, jefes de Sodoma, presten atención a la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defendan a la viuda, vengan y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, se volverán blancos como la nieve, aunque sean rojos como la púrpura, serán como la lana. Queridos amigos, el Señor hoy, a través de Isaías, una vez más, segunda semana del tiempo de cuaresma. Y por eso primero gritamos y decimos, lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones. Queridos hermanos, queridos amigos, esto es lo primero y esto es lo esencial, escuchar a Dios que nos está llamando a la conversión. Y la conversión quiere decir no mirar y ver a angelitos, sino que hacer que nuestra nación, que nuestra familia viva en la honestidad, en la justicia. Cesen de hacer el mal, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Queridos amigos, esta es la palabra del Señor del día de hoy. Nos invita, y como ese torniqueto, Pidamos esta gracia hoy en este día, segunda semana del tiempo de cuaresma. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, sobre nuestro país. Nunca hagamos el mal, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.